Y lo haremos con Entérate de lo que canta, claro, muchas veces bailamos, muchas veces tarareamos, muchas veces dedicamos canciones Y hoy les voy a decir claramente con nuevas canciones, que carajo es lo que verdaderamente usted canta Atención con la primera, esto es de Britney Spears, se llama Gimme More Corre Dios Ok, perfecto, en el 2007 Britney cantaba Gimme More Y todos como que cachábamos que el video era como erótico, un juguetón Sí, la cosacita Gimme, Gimme, Gimme Gimme, Gimme, Gimme Dice Gimme, Gimme, Gimme Páname la musica señor de Héctor Popón, páname Mira, de Gimme, 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 Gimme ¿Qué dice realmente Britney Spears en esta canción? Ponga atención, esto es Entérate de lo que cantas en Así Somos, mira Cada vez que ella se apaga las luces Yo solo quiero avanzar esa milla extra hacia ti Y te lo dice bailando Tú captas mi muestra de afecto, notas que estoy caliente, se siente como si nadie más estuviera en el lugar, excepto tú ¿Cuántas cabras chicas? Podemos hacerlo como si no hubiera nadie alrededor, es decir, están teniendo sexo en una discoteca No Seguimos sacudiendo, nos seguimos sacudiendo, nos seguimos sacudiendo El clásico Mete que suena la discoteca Las cámaras están iluminando mientras estamos bailando Bailando sucio, Eduardo Bailando sucio, Felipe Dame más, dame más Eso está bien, pero que lo hagan en un lugar público abierto en una discoteca y le ponen el contenido maldadoso Mira ¿Cómo cambió la colegial, ah? La cocina Dame más, dame más Esto es lo que usted verdaderamente canta, tarea y baila cuando baila la canción de Britney Spears, Gimme more A veces no existe otro lugar para hacerlo Bueno, y a veces no existe otro lugar que te diga la verdad como así somos Así también Ojo con esto Sí, pues Nuestros papás se van a acordar de esto, incluso nuestros hermanos mayores, incluso nosotros porque también nos lo hemos bailado en los momentos No, Felipe Esto se llama Danza Perfume de Rita Lee Pero un clásico Ah, danza Mira, 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 este, yo le dije que mi ideal aquí iba a bailar A ver, para recordar la canción, esto es Danza Perfume de Rita Lee, mira Un clásico, no sean ignorantes Mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Y Un clásico No, no Un clásico No, no Yo como voy a... Una bonita de la sireña Yo Para Rita Lee Como dicen los parlamentarios Yo me voy a... Yo paso Me voy a arrestar ya Porque yo sé Se va a inhabilitar Tu entenderás por qué lo sé Sí Atención ¿De qué habla esta canción? ¿A qué se refiere cuando ella dice Lanza perfume? Pon atención porque el contenido erótico Es explícito Lanza chiquilla, lanza todo ese perfume Desbaratadora, no da para quedarse inmune Ya A tu amor que tiene aroma a cosa loca Y ojo con el juego en el espejo Son dos mujeres en un juego erótico Ojo Mira, ven y bien Vejame cariño Soy un nene, solo me tranquilizo con un besito La quita ella Muy delgada Fíjate si me das el placer de tener placer conmigo Mira Caliéntame Caliéntame Dame vuelta la cabeza Hazme de gato y zapato ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es el gato? Canota Déjame en cuatro en el acto Déjame en cuatro en el acto y lléname de amor ¿Y cómo se llena de amor? ¡Lanzando el perfume! 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 Ella le dice Ponme en cuatro y lléname de amor ¿Cómo se llena de amor? ¡Lanzando el perfume! Mira ¿Qué tiene que ver ahí? Mientras los patinadores pasan alrededor de ella A través de ella, atravesándola Pero existiendo el condón Parece que quieren que la llenen Desde los ochentas en Brasil En los días El problema es que no estábamos A mi amigo en el prank house Me contaron ¿De dónde? En el prank house Atención amigos míos Ojo con lo siguiente Esta noche estamos revisando Entérate de lo que cantas Cuando el contenido sexual de las canciones Es desnudado esta noche En Así Somos ¡Meguardo! Familia Abadá Sacudinho Ajaca Esta se la conoce de la Camisardo Música del señor director Esto es de la época de la Serena ¡También lo bailaste Felipe! ¡Ah no! La Serena ¡Mira, mira, mira! ¡Con Jumper! ¡Ay yo no bailaba con la multita! ¡Con Jumper! Yo no la bailaba No sé ni siquiera que es ¿Cuántos matinales hicieron concursos ¿Cuántos matinales hicieron concursos Para invitar a los niños? Sí Y el guatón El agua al aire Y bailando Y el guatón El guatón Salfate en Mecano Marcando 50 puntos Con todos los pueblos chicos de Chile Bailando y cantando esta canción ¿Qué dice? Sacudillo Ajaca Me dice ¿Qué dice realmente esta canción? En Español Sorpréndase esta noche en Así Somos Yo lo único que sé es que cuando dicen Sacudillo Ajaca Mira Sacudiendo la cama El baile será con la palma de tu mano Sacudiendo la cama De una pasada Embárcate Estamos tú y yo en esta balada ¿Viste Camila? Sacudiendo la cama Se une a este sonido El baile será con la palma de tu mano Sacudiendo la cama de una pasada Embárcate Estamos tú y yo en esta balada Sacudiendo la cama Que entra así, el buenís caliente El buenís caliente La hermana se divierte La gente está animada El hermano se divierte Hay un mujerío Cuántas gatitas En esta danza voy a escoger la mía Es decir Hay un carnet Hay unas fiestas El buen elige una Y se dedica a romper el catre Exacto Esa es lo que hace la canción Y se dedica a sacudir A sacudir Nada más y nada menos Amigos míos Para todos ustedes Esto es Entérate de lo que canta Aquí en Así Somos ¡Gracias!